Queen es una de sus bandas favoritas y es por eso que arrancamos este bloque escuchando esta canción en honor a nuestro invitado Pablo Gerardi. ¡Bienvenido! Periodista, compañero de Grupo América, no solo de Canal 7, sino también de Radio Niwell. Bienvenido Pablo, ¿cómo estás? Bien, un gusto grande como siempre estar acá con ustedes, compartiendo. Y por supuesto, cuando uno viene de la primera casa de uno, que es la radio, hermoso. Uno lo porta con mucho orgullo. Bueno, mes aniversario, están de festejo todas las radios de Grupo América y la radio Mater, podríamos decir, que es Radio Niwell. Arranca este mes de festejos y más cerquita de la primera era ya el cumpleaños. 65 años nos confirma la producción de Mejor de Mañana, ese es el número. Y qué número te digo, ¿eh? Impresionante. Ya estamos maduritos, ¿no? Es una linda edad, estamos viendo tanto de los rostros de las voces que han sido parte de la marca de Niwell en los últimos años, consagradísimos. Yo soy parte de ese equipo, estoy muy orgulloso. De hecho, de ellos que estoy viendo ahí, algunas incorporaciones más nuevas, otros grandes conductores, yo soy, en relación a ellos, de los más nuevos. Pero bueno, ya tengo algunos, yo tengo 18 ya en la radio. Ah, bueno. ¿Más nuevos? ¿Más nuevos? ¿Más nuevos? ¿Más nuevos? Es un monito. Pero estaba viendo Dani Fioccheta, Carlitos Hernández, Karina Escandura. Andrés Gabrieli, bueno, hay tantas, Javier de la Mayor, hay tantas personas que son parte del acervo de Mendoza, de la región, ¿no? Sin dudas. Y estamos de cumpleaños, como ustedes planteaban, en septiembre. Arranca con eso que es parte de la marca de Niwell. Con la canción. Con esa sonoridad, en la primavera. Pero este tema, aparte, es re de la historia de la radio. Yo me acuerdo, cuando era chiquita, iba en el auto que mi papá me llevaba al colegio. Obvio, radio Niwell cuesta para escuchar las noticias. Y esta canción, ya me la sabía de memoria. Primavera, verano, feliz. Me encanta. Bueno, y hoy, en primeras voces, encargándote, Pablo, de lo que tiene que ver con la parte más sensible, podríamos decir, hoy por hoy, como están las cosas en el país, ¿no? Es la parte política, la actualidad, el día a día de lo que va pasando en la Argentina, que es, no sé si un día a día, un minuto a minuto, ¿no? La verdad que sí. No nos da respiro. Y yo, siempre que me dicen, che, ¿cómo aguantás? ¿Cómo es esto? Y la verdad es que yo agradezco porque nos da mucho trabajo. Por lo menos nos da la duro, el periodismo político. No te aburrís. No te aburrís. Yo empecé haciendo periodismo legislativo, coberturas de móvil. ¿Cómo es periodismo legislativo? A ver, es la tarea del movilero, del cronista de calle. A mí me tocaba, en otros tiempos en que la radio tenía otra presencia en la calle, imperaba mucho más en el ecosistema de medios, teníamos cinco móviles en la calle. Cinco periodistas de ni huil estaban simultáneamente en la calle. Y había puestos más fijos, uno que hacía casa de gobierno, otro legislatura. Ah, bien. Otro en el Poder Judicial, aeropuerto. Eran puntos en donde uno encontraba los referentes de la información. Claro, los neurálgicos para analizar. Y hacía legislatura. Entonces eso me llevó a un contacto muy político. Y después, bueno, fui incorporado al staff de primeras voces. Y la verdad es que no me arrepiento. Porque es muy lindo trabajar de esto, los que lo hacemos con algún gusto y pasión, me parece que tenemos una responsabilidad importante en estos tiempos. Sin duda. La Argentina no nos da respiro, no logramos salir a flote, tenemos mucha deuda con los ciudadanos. Y nosotros somos una interfaz, hay un nexo muy importante en tratar de traducirle a la gente lo que va pasando y traducirle a los dirigentes lo que la gente quiere saber. Tal cual. Porque somos un nexo que tenemos cierto privilegio en eso. Y también darle un espacio a la gente, ¿no? Porque llegan muchísimos mensajes, la gente escribe, se comunica en el WhatsApp. Y también son un medio para que el pueblo se pueda manifestar de cierta manera, ¿no? Sus opiniones, cómo ve las cosas en el país. Creo que ese ha sido el cambio más lindo de los últimos tiempos. Se ha democratizado muchísimo el aire. Sí. Si bien la radio es el medio que más persistencia ha tenido, más vigencia ha tenido, creo muchos le auguraron la muerte rápida cuando apareció la televisión, después los medios digitales. Sin embargo, se han ido incorporando. Y hoy, por ejemplo, las redes sociales, el WhatsApp, es el ir y venir con nuestros oyentes. Son parte de los programas. Podemos tener al instante un abanico de opiniones, de preguntas, y vamos y volvemos. Sí, y aparte no hay nada como la inmediatez de la radio. Sí. Es eso, ¿no? La noticia se conoce, se prende un micrófono y el periodista te lo cuenta. Donde quiera que estés, estás en tu casa, estás atendiendo tu local, vas manejando. Claro. No hay con qué darle, digo, ¿no? A esa inmediatez que tiene la radio. Y yo creo que es eso lo que la mantiene vigente. Yo creo que sí. Eso ha sido la gran carta, el gran crédito de la radio. A pesar de los malos augurios. Y creo que en eso tenemos un plus desde Niwil. Lo pongo en valor y creo que la audiencia o los televidentes que son también oyentes no lo van a negar. La radio Niwil es referencia a los últimos 35, 40 años. Tenemos vigencia y cierta preeminencia en el dial en Mendoza y en la región, porque somos Mendoza, estamos en el centro de Cuyo, somos la provincia más importante, más numerosa. Y Niwil en eso también impera. Eso me parece un crédito grande, pero no fue por casualidad. Tiene un servicio de información muy al minuto, como vos decías, que es instantánea, te está informando todo el tiempo. La gente que medianamente tiene una tradición de oyente con la radio sabe que pasa cualquier cosa y donde primero tiene que ir a buscar la referencia informativa a Niwil. Tal cual. Y eso creo que es un gran crédito. Por la veracidad de los periodistas, de ya conocerlos ustedes hace años y decir, bueno, si me lo cuenta Pablo Gerardi, es por ahí. Por ahí uno recurre a esas voces que ya son voces autorizadas, con la noticia, la información, los buscan a ustedes directamente. Quiero ver qué está diciendo Radio Niwil en este momento sobre lo que pasó con Cristina, por ejemplo, todo lo que va transitando en la actualidad. Y ahí hay equipos, hay protocolos de trabajo, formas dinámicas de trabajo que le han hecho muy... Le han dado una reputación histórica, le han dado una jerarquía y creo que eso es el crédito más importante que hoy tiene. Tener autoridad de opinión, autoridad de información y tratar de ponerle no solo nombres, porque los nombres vamos y venimos. En estos tiempos lo sabemos más que nada los comunicadores, que hay una fluidez laboral muy grande, pero sin embargo detrás se ha cuidado mucho ese respaldo informativo, de seriedad, de cuidado, de responsabilidad con la información. Entonces creo que es eso. Pero más allá de la información, que es donde uno más le toca, creo que hoy la radio es una compañía de entretenimiento como pocas, ¿no? Ha hecho productos muy interesantes. Y en 18 años que comentabas que llevas en New Will, ¿en algún momento te sentiste superado por la actualidad, por la noticia, que a veces es muy fuerte lo que tenés que comunicar, por el hecho de recabar información? Viste que nosotros decíamos que estrés, cuando pasó lo de Cristina, por ejemplo, decíamos que estrés, nuestros compañeros del noticiero... Y chequear la información, que sea todo fidedigno, o sea, es todo un trabajo muy fuerte, muy importante el que realizan. Quizás la persona, el oyente simplemente escucha la noticia, pero atrás hay un trabajo de investigación muy profundo. Ha habido días muy congestionados, sin duda hay jornadas en que te desborda. La radio se prepara para eso, recordaremos, sin ir más lejos, lo que pasó el jueves por la noche. New Will se reconvirtió inmediatamente, llamó a sus equipos, se puso en acción rápidamente y tuvimos continuidad informativa desde los últimos programas que aparecen en vivo cerca de la medianoche hasta el otro día. Claro, no pararon. No se para. Y sí son días que hay un estrés importante, pero bueno, hay equipo, hay responsabilidad, hay formas, como decíamos, protocolos de trabajo que ayudan en esto. Y también creo que a veces no hay que renegar de lo que la realidad impone. La realidad impone que hay que estar informando, hay que estar trabajando como medio de comunicación y hay que hacerlo. Por ahí si uno se siente desbordado, oyendo tu pregunta, Lucas, bueno, hay que hacer el propio trabajo de uno. Decir, bueno, en un momento tengo que parar la pelota, no estoy pensando bien, tengo que mirar mejor, tomo un metro de distancia. Y permito que ese concierto de voces a veces, que se coalice un poco la radio y vamos descansando. Pero bueno, sí, es cierto, ¿no? Hemos tenido hechos como, no sé, como provincia, como país, como mundo, que nos ha dado en este último tiempo una congestión importante de información. Bueno, creo que hemos estado a la altura. Sin duda. Por supuesto. Siempre, por supuesto, tenemos que desafiarnos a nosotros mismos, ir generando mejores productos. Pero bueno, es el ejercicio, es el oficio. El oficio. Nos gusta vivirlo así, ¿no? Excelente. Bueno, Pablo, es un placer siempre charlar con vos. Nuestros compañeros son grandes referentes para nosotros. Sin duda, claro que sí. Vamos aprendiendo día a día de ellos, los que somos por ahí más jovencitos, más nuevitos, en esto que es el periodismo y los medios. Así que bueno, un placer enorme poder compartir estas palabras y esta charla con vos. ¡Feliz cumpleaños, Radio Nibuil! Besos enormes a todos los grandes equipos de profesionales que conforman esta radio, que es sin dudas la radio de Mendoza. No solo profesionales, sino apasionados por su laburo. Porque decía Pablo, estuvimos toda la noche trabajando, nos acostamos re tarde. Tenemos que dejar de hacer todo por ir a la noticia, por informar a los mendocinos. Así que se nota, se nota la pasión en su trabajo y eso sin dudas se celebra. Gracias, Pablo. Un placer. Gracias por este espacio. Los esperamos siempre, por supuesto.